Bueno, supongo que os sonará el sitio porque ya tengo un vídeo con mi hermano aquí y como diría mi amigo Draya, sitio chachi, sitio chachi, sitio chachi y aquí hoy estamos en la Taberna Mateo para hacer el tag de los hermanos con mi hermano Víctor A ver, que he venido, como habéis visto ya el tag con José Manuel, voy a hacer el tag con Víctor también y he venido a su bar, que lo recordáis, porque hay un vídeo por ahí que lo pondré por aquí arriba los vídeos de tu bar, de otra vez y nos va a hacer María José, a ver, esto te lo voy a explicar como es María José hace las preguntas y hay que contestar Tú no sabes lo que te va a preguntar A ver, primera pregunta, ¿cuántos años lleváis? ¿Cuántos años nos llevamos? Tres años Tres años Aunque yo soy el mayor, aunque él está más cascado que yo Puedes replicar, ¿eh? Sí ¿Quién es malito de los dos? Ni yo Sí No se lo cree ni él Bueno, a ver Bueno, más espabilado sí que es, pero más listo no es, es más espabilado Que espabilado no siempre es bueno, porque espabilado a veces, espabilado, te pasas de frenada Ahí está, mi madre lo ha dicho bien, que ha apuntado ahí, de espabilado se pasa uno ¿Cuál de los dos es más guapo? Yo ¿Todo ese? Bueno, pues sí, él era, de pequeño era más guapo que yo Ahora de mayor está más feo Hay fotos que se ven Yo me jodo con el vino, tú empeoras La juez, ¿qué es lo que más te molesta del otro? Lo pesado que es Y él es un bocachancla Anda No, es verdad Él habla de más Si pusiera un puntico en la boca Te iría mejor Pero bueno, eso no es Y yo pesado es que salta a la vista No hace falta que Venga, siguiente pregunta Oye, va contestando bien, de momento Mejor momento que recordar y junto Podemos al cine y montaba los ponis y lloraba porque no lo bajaba de ellos Ese es el mejor momento, ¿eh? Claro Es que cuando iba a Encina Nos daban mil pesetas No, mil pesetas No, mil para mí y dos mil para ti Mil para mí y dos mil para mí Eso, mil para él y dos mil para mí Y he gastado sus mil pesetas en los ponis Y luego no bajaba Y yo tenía que pagarle al gitano de los ponis Para que no dejara Entonces, claro, se gastaba sus mil pesetas Y parte de las dos mil mías Porque yo guardaba la mitad De que vaya Así nos va Ese es tu mejor momento Cuando lloraba No, yo el mejor momento de niños O sea, jugábamos mucho juntos Peor momento que había pasado juntos Yo me acuerdo de uno Que pensé que lo había matado ¿Quién me rompió la cabeza? El que estábamos jugando De casa ahí de donde casa de mi abuela Y había un montón del teixe Las casas del teixe Y estaba subido a un Estaba subido a un muro Y yo salí por detalle Estaba jugando a los vaqueros, creo Y yo salí por detalle Le pegó un tiro Se asustó Se cayó Del muro Y se quedó con la pata de una higiene Y le cayó dos piedras en la cabeza Y quedó allí medio inconsciente Yo pensé que la había matado Ahí está mi madre apuntando Que yo llegué pensando que se moría Porque es que, hostia Ahí Yo creo que he pasado Ahí ha sido el peor momento El peor momento ha sido ese Porque pensé que se moría ¿Qué? ¿Qué? ¿De agua? A ver ¿Alguno apodo entre vosotros? Yo a mí no me llaman Este es Zapu Pero yo no se lo he puesto Se lo han puesto en el pueblo No, algo ¿Por qué te llaman Zapu? Dí por qué te llaman Zapu Haz una demostración Haz una demostración No, tampoco sé si es por eso ¿Por qué? Por lo del zaceo ese Lo del zaceo Pero también por otra cosa Porque parece un zapo A veces ¿Cómo hacías el zapo? No, no, no me acuerdo tampoco Realmente por ti A mí nunca me han llamado nada La verdad No tengo Y si lo tengo No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo Dímelo A ver otra Di algo que tu hermano pueda hacer Y tú no Contar Sumarle Algo que yo pueda hacer Y mi hermano no ¿Qué malo? Tapichea Sí, mira ¿El qué? Algo que No, algo que tú pasaste Y yo no Tratante Tratante De mujeres De coches De todo De todo Ahí no le gana a nadie Ahí no le gana a nadie Madre mía Bueno, escucha Anécdota Aprendí a andar en bicicleta Antes que yo Y atarse los cordones Antes que yo No, yo le enseñé A atarse los cordones Bueno, tú no me decías Atarme los cordones tú solo Aprendí Bueno, vale Sí, me mandaban Todo el coño suelto Y voy a ir colgando Sí, pues entonces En el colegio me decían Que por qué él sabía Atarse los cordones Que era más pequeño Y yo no Pero bueno Yo hacía otras cosas mejor Sí, pero Ahora ya No voy a con el bicho grande Ya no es malo Bueno, ahora también Te quedaste ahí en esa época Venga, más Tiene el más madrugador Está claro Está claro Esto es, escucha Esto es como dije a José Manuel Y dice Es que ellos tienen a mi madre Que les despierta Entonces Les llama cinco veces Ya Mi madre se va a su trabajo A lo que tenga que hacer Y esto ya Si amanecen, amanecen Si no Y él le pasa eso Pero por qué es Lo he pasado también Y porque estoy acostumbrado A que me llame No Es porque se acuesta A las tres de la mañana Y porque no son responsables Y porque no son responsables Y luego, aparte Aparte Duerme la siesta ¿De cuántas horas? De tres, por lo duero ¿Cómo va a dormir por la noche? Es normal Pero bueno, ya está A ver, última pregunta ¿Quién es el más querido? Hombre ¿Pero por quién? ¿Por las mujeres? ¿Por la familia? ¿Por qué? A mí me quieren más en casa Ya le quieren más fuera De casa Bueno, sí, también es verdad Es verdad Pero bueno, que nos quieren a todos igual Venga, alguna cosa Ya le han de más preguntas ¿Tienes algo? Venga, hazte promoción Di dónde estás Que venga la gente aquí A la taberna Mateo Si hacéis el camino de Santiago Tienes que venir A la taberna Mateo En Fuentes Nuevas Di la calle Calle Real Número 59 Pero el año que viene El año que viene Os hace un descuento De un 5% de descuento Si decís que lo habéis visto En el vídeo Os pone un pincho Les pones un pincho Que venga y diga Te he visto en YouTube En la taberna Mateo En un vídeo Le invitas un pincho, ¿no? Se compromete a invitar a un pincho Pincho de tortilla De tortilla Mercadona Mercadona No, un pincho de tortilla No, un choricín de la tierra Claro Chorizo de la tierra Pues ya está Pero no es alchichón de pavo, ¿eh? Bueno, es alchichón de pollo En fin Bueno, despediros, venga Venga Ya estás, aquí es todo Verde